Música Miles de veces he escuchado, tu historia te sonará Por tu cabeza también ha pasado, la idea de un punto en paz Mientras tanto las campanas ya dejaron de sonar Hay algo que no está claro, algo que hay que contar Siento asco, siento rabia, pero esto no me ayudará Y que al cabo el lorio es caro, pero esto no me parará Veo gente, veo cara, los instintos se desatan Mientras que eres el mismo motivo, la violencia ya no es nada Vienes el tiempo Vienes el tiempo, salto riendo, abriendo fuerte es el momento Vienes el tiempo, salto riendo, abriendo fuerte es el momento Barrios masacrados, tiendas destrozadas Parece cierto, parece lejano, volverá a ocurrir mañana Un solo grito en el cielo, el techo se está rompiendo Parece cierto, parece lejano, solo hay que seguir corriendo Veo gente, veo cara, los instintos se desatan Mientras que eres el mismo motivo, la violencia ya no es nada Un solo grito en el cielo, el techo se está rompiendo Parece cierto, parece lejano, todo hay que seguir corriendo Vienes el tiempo Vienes el tiempo, salto riendo, abriendo fuerte es el momento Vienes el tiempo, salto riendo, abriendo fuerte es el momento Vienes el tiempo, salto riendo, abriendo fuerte es el momento Vienes el tiempo, salto riendo, abriendo fuerte es el momento